En Argentina. Hasta el momento no hay rastro alguno del avión que desapareció el 24 de julio, todas las búsquedas por aire tierra y agua han resultado negativas. Hay una posibilidad entre muchas que tal vez fue absorbido el avión por una puerta dimensional. Este avión había despegado desde el aeródromo de San Fernando Gran Buenos Aires y van tres personas a bordo. El avión es marca Mitsubishi Turbo Hélice Bimotor y la matrícula LVMCV, el destino final era las lomitas que se encuentra en Formosa. Hipotéticamente podría haber ingresado en una puerta dimensional y tal vez vuelva o no a aparecer, si sucedió esto podrían aparecer tal vez 100 años en el futuro o mil o más o volver a la época actual. Parece muy de ciencia ficción aunque todo puede ser, al no haber ningún rastro del aparato. Aparentemente comenzó a fallarle la pantalla al piloto, habrá sido una interferencia por el supuesto portal dimensional y luego se esfumó o ya no podían lograr registrarlo los radares. Un enigma hasta el momento sin resolverse. Informando para el planeta tierra a Dionisis Noticias.